El granuja que me roba las espinacas. Y ahí viene por más. ¡Corred! Un paraíso misterioso. Deja los furtivos para quien sepa distinguirlos. ¿Y quién sabe hacerlo? Exótico. ¡Apartad de ella! Ellos tienen hambre. Ya lo sé. Salvaje. ¡Nanizarri! Cautivador. ¿Aquí es legal disparar a los cazadores furtivos? Salvarlo es la aventura más peligrosa. Fue tu amigo, Nanizarri, quien me vendió los colmillos de Frederica. ¡Y tú me haces esto! La magia de África. Estreno en televisión. Mañana por la noche, en la primera, la película de la semana.